Los alemanes han retrocedido unas 70 millas en el frente del sur de Rusia. A pesar de todo, las fuerzas del general Bombac han sido descubiertas a 200 millas de Moscú. Y el fuego de artillería ha sido escuchado en los urbios de la capital rusa. Mientras tanto, en los círculos militares de Washington... ¿Qué diablos está pasando? En alguna ocasión, el cine americano no ha podido evitar recrear no tanto el que hubiese pasado sí, como el que pasaría si ahora pudiésemos volver atrás. Eso es precisamente lo que sucedía en un muy entretenido film, el final de La cuenta de atrás, en el que, merced a un extraño fenómeno atmosférico, el poderoso portaaviones Nimitz se veía trasladado a la víspera del ignominioso ataque, a tan solo unos cientos de millas del escenario histórico. Era tan solo una película, pero debió ser reconfortante soñar siquiera durante unos instantes en vapulear a quienes pretendían usarlas Hawaii como puente para una posterior expansión en la misma América. Los F-18, al menos en la ficción, no tenían ni para empezar con los en su día temibles ceros japoneses. Una vez que el capitán asumía la paradójica situación y fiel al cumplimiento del deber, Jim Douglas hacía toda una declaración de principios. Hoy es 7 de diciembre de 1941. Y estoy seguro de que todos comprendemos el significado de esta fecha y su importancia histórica. Vamos a entrar en una batalla que se perdió antes de que muchos de ustedes nacieran. Pero esta vez, con la ayuda de Dios, será diferente. Si destruimos toda su flota mientras está anclada en Pearl Harbor, el poderío americano quedará destrozado. Nosotros mandaremos en el Pacífico y les obligaremos a pedir la paz. No debió ser fácil, sin embargo, para Japón asumir el papel que jugó en aquellos días. Un film como Armada Imperial, producido en Japón mismamente, trataba de salvar la cara a una armada que fue creada para someter a los países vecinos. En este film, los responsables de la flota no están muy conformes con el destino que los estrategas quieren encomendarles. Personalmente me opongo a la guerra. Pero ahora que los dados están tirados, sé que no tengo otra alternativa. Así que he decidido atacar a los Estados Unidos con la esperanza de obtener una victoria rápida y definitiva. Este es mi amiguete. Es bueno, ¿eh? Ya lo creo. Mientras los preparativos del ataque tenían lugar, allí mismo, en Hawái, los soldados hacían lo que se supone que tienen que hacer los soldados, a los que la tetosterona les rezuma por los cuatro costados. Un bar, unos tipos pendencieros, unos cuantos comentarios sobre chicas, naturalmente, y la inevitable pelea entre tipos muy pero que muy duros. Era de aquí a la eternidad. Melodrama que contaba a los avatares de un grupo de soldados y sus conflictos amorosos en los momentos inmediatos al bombardeo japonés. La verdad es que, estando como estaba Bart Lancaster, tan a gusto haciendo de rompióla a su mano, ¿quién le iba a decir el destino que se estaba cerniendo sobre el escenario de sus devaneos amorosos? Se mueve, y muy rápido. Nunca había visto una señal tan grande. En Tora, 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 Richard Fleischer recreaba con morosa pulcritud y aderezada con todas las licencias que el guión puede ofrecer, las circunstancias que concurrieron para llegar a tan lamentada afrenta. ¿Por qué no se prestó la atención adecuada al soldado que detectó una inusualmente grande presencia de aviones aproximándose? Gracias a Tora, 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 podemos al menos suponer que fue algo tan prosaico como la proximidad del cambio de guardia, lo que hizo que no se tuviese en cuenta la señal de alarma. Además, mientras todo esto sucedía, los americanos seguían una pista falsa que les hacía fijar su atención en un posible ataque en otro momento. Averigua quién es ese piloto. Será arrestado por poner en peligro la seguridad. Finalmente, en medio de un solemne acto de izada de bandera, los ceros comenzaban el bombardeo sobre unos todavía incrédulos oficiales y soldados norteamericanos. Hay otra película, mucho más reciente y con espectaculares. efectos especiales que quiso recrear aquellos tristes momentos. Pearl Harbor se llamó y demostró que todos los medios disponibles no sirven para absolutamente nada sin imaginación y sin talento. Todo lo contrario a un modesto documental llamado 7 de Diciembre, de John Ford y Greg Toland. 7 de Diciembre, era un emocionante film que alimentó con sus imágenes a toda la serie de films que posteriormente se rodaron sobre el mismo tema. Cerrando el círculo, de nuevo el que hubiese pasado sí. A Steven Spielberg se le ocurrió contar lo que hubiese podido pasar en caso de una invasión japonesa a la costa oeste norteamericana. Obviamente, aquello no era para tomárselo muy en serio, lo cual no se ocultaba en ningún momento. Dado que en la historia real no se hizo caso a quien avisó de la presencia masiva de aviones en el radar, no deja de ser irónico quien daba en 1941 la voz de alarma. ¡Más madera es la guerra! ¡Se va a tirar! ¡Gerónimo!